Vale, pues tras completar Shadow de Little Jacob, las 24 horas del día, puede aparecer aquí Batman. Real Batman. No, 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 no. Exactamente, te diré lo que, vamos a caer a esos russos ahora mismo. ¿Sabes qué es rude, chico? Ven y vamos a ver con esos russos ahora mismo. Joder, así me gusta, consigo un vehículo. Pues vamos a por cualquiera, este mismo. Venga, chaval, a por esos russos. Sí, ahora te llevo. Los miembros de la banda russa están en el callejón justo al lado de Carlton Street. Lleva a Batman a verles. Buen tirón. Buen tirón, joder. De acuerdo. Este diálogo, señores, va a cambiar si ya lo hemos escuchado una vez, ¿de acuerdo? Llevando a Batman contra los miembros. Los miembros de mi compañero dicen que no hay nadie que trae a mí. El chico de la clase es el mal russos ahora mismo, me lo digo. Él se juzgó con ti, él se juzgó conmigo. Lleva a los miembros de los miembros. Lleva a los miembros de los miembros y le da a los miembros de los miembros. Nunca he ido a Jamaica. Lleva a Jacob, russos. Tengo mucho espíritu para juzgar. Sí, lo tengo. Hay que vigilar, ¿eh? Así se habla, Little Jacob. Así se habla. Venga, siguiente. Queda el pringado este, ¿eh? No, tú ven aquí, cerdo. ¿Dónde vas tú, cabullo? Ven aquí, joder. Tío, este cerdo... Tío, me está tocando los huevos. Ven aquí, coño. ¿Dónde va este hijo de su madre? Joder. Cómo odio cuando huyen, tío. Ven aquí. Una mierda. Mira, todo eso me lo llevo yo ahora. Por hacerme correr hasta aquí, guarro. No, no, no. Uy... Es un rostro, mi rostro. Esos chicos, russos, me han causado más de la relación, rostro. Respecho a ti. No te preocupes, hombre. Yo, rostro, rostro. Yo, rostro, me encuentro a ti. Un rostro. Un rostro. Un rostro. Todo mi amor para ti, amigo. 500 dólares. Un rostro. Un rostro. Un rostro. Un rostro. Un rostro.